Hoy vinimos obviamente a encontrarnos con otros compañeros para poder discutir juntos acá con los compañeros de Villa los planes que tiene este gobierno para los trabajadores. Desgraciadamente los planes que tiene este gobierno para los trabajadores porque obviamente vamos a hacer todo lo posible para que este gobierno continúe y para eso los trabajadores tienen que saber qué es lo que este gobierno pretende de ellos. Es decir, obviamente empeorar las condiciones laborales, precarizar el trabajo, porque eso aumenta la accidentología inevitablemente laboral y fundamentalmente bajar los salarios, lo que es más conocido como la flexibilización laboral, hacer flexible el trabajo de los compañeros. Y bueno, por eso los trabajadores tenemos que debatir, tenemos que ver de qué manera nos organizamos para enfrentar esta política. Y una de esas formas es que vuelvan a ganar en las elecciones. Y en caso de que desgraciadamente suceda, ¿cómo nos organizamos para enfrentarlo? ¿Hay una preocupación generalizada en todos los sectores y en cada rincón del país? Sí, sí, obviamente no solamente los trabajadores tenemos este problema, también lo tienen los sectores de las pequeñas empresas, lo tienen las capas medias, los comerciantes que ven cerrar sus negocios. Es decir, la política socioeconómica desarrollada por este gobierno ha sido terrible y devastadora. Por eso, digo, nosotros desde nuestro lugar tenemos para aportar esto, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que enfrentarlo? Y obviamente defender las conquistas que hemos ganado durante estos años y explicar que no son privilegios, son conquistas y son derechos los que nosotros tenemos. Es decir, que un compañero esté bien protegido en un lugar de trabajo es un derecho, no es un privilegio que esté bien protegido. Entonces esto hay que explicárselo a todos los compañeros y explicárselo también a la opinión pública, a los que no conocen nuestras actividades, para que puedan entender de que lo que estamos defendiendo es garantizar una vida mínimamente digna para nuestros compañeros. La posibilidad de un intercambio de palabras también con los presentes aquí de otra región. Sí, 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 obviamente. Es más, venimos de enterarnos del terrible accidente que pasó en la acería. La verdad estamos consternados. Bueno, esto se debe también a la falta de, o mejor dicho, la falta de políticas de parte de las patronales, que después que suceden los accidentes nos ponemos a disposición. No siempre después. Bueno, acá nosotros una de las cosas que venimos trabajando hace años es que necesitamos inmediatamente desde el Estado una política de prevención a los accidentes laborales. No puede ser de que los accidentes pasen, la vaca muerta hubo ya 10 muertos producto de la flexibilización laboral. Entonces, esto es lo que tenemos que intercambiar, lo tenemos que discutir para ver de qué manera nos enfrentamos. ¿Continúan este tipo de actividades en otros puntos del país? Sí, obviamente estamos en un intercambio permanente y obviamente también estamos participando de esta campaña diciendo que no vuelvan a votar a este gobierno para que podamos reconstruir nuevamente la Argentina. Gracias.